Muy buenas de Pixar Prato, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Dark Souls 3, el DLC con señor o no DLC de Ring City Perdonad mucho ya que estos vídeos están a 720 y 30 FPS por el tema de que bueno, mi PC no es capaz de grabarlo a 60 FPS en 1080 Lo siento muchísimo, ¿vale? Pero bueno, he puesto la cámara esta vez, que me la habéis pedido que la ponga Se ve todo bien, todo correcto, no se está viendo el juego, ahora sí se está viendo el juego Y si pues os disgusta, pues la quito Pero bueno, más cambios que hemos hecho, veis que los hechizos los hemos cambiado también Hemos puesto la... el orbe de fuego negro sigue estando Hemos puesto el gran orbe de fuego del caos, que me parece un hechizo bastante bueno, que deja esto Que me viene muy bien para matar a algún enemigo y para pegar mejor en área Y por último, es que esto si lo tiro aquí la voy a liar, así que voy a mover un momentito A la zona de... Las ruinas del pico terrenal, que era donde nos quedamos en el vídeo anterior, en el episodio anterior Y quiero comprar una cosita un momentito, eh... vale, correcto Y... eso, la ruinas del pico terrenal Y que iba a decir, ya se me olviden las cosas No, eh... Que me voy a cambiar también los atributos, pero eso va a ser en el siguiente vídeo Ahora mismo voy a seguir un poquito así a ver que tal Y a lo mejor me cambio también el arma, pero tendría que buscar una gema del caos Y tendría que buscar una lengua pálida para reasignarme los atributos Así que eso tendría que farmear un poquito fuera de cámara Y ya veremos si lo hago... vale, serían 10-15 minutillos para encontrarlo todo fácilmente Y mirad lo que hace actualmente el juego del caos, que quiero que lo veáis Esto para cuando me aparecen 27.000 millones de enemigos de mierda Como hemos visto anteriormente, que hay mucho Pues simplemente tiro esto Y el móvil lo tengo... hostia, he apagado sin caer en la lámpara Eh... lo tengo aquí que me da interferencia No sé por qué Pero está dando un poquito por culo y me lo he puesto para tener el temporizador Bueno, descansamos ahora en la aguera porque habéis visto que ese hechizo consume bastante, bastante Y recordemos que había un señor ángel por allí Eh... un señor ángel nuevo Al que, bueno, al que vamos a tener que darle un poquito mal pelo, de verdad Eh... móvil de mierda, no me toques las narices Por algún motivo esto no me pasa cuando grabo por las mañanas Solo por la tarde, que me da interferencia el móvil De hecho, bueno, lo voy a desconectar porque creo que es... Ah, tomé un culo, sí, correcto Vale, ahora vamos a mirar un poquito ¿No puedo subirme por aquí? Sí, sí puedo Ah, bueno, aquí el problema es el señor ángelote que hay... Eh... sí, va, muévete más raro cuando veas que eso, señoros Hay un señor ángel muy feo A ver si no me mato Y no sé dónde estará su... Ya hemos visto en el episodio anterior que los ángeles Vale, puedo intentar bajar... Es que claro, lo suyo Es bajar muy así Bajo mi asaco me va a petar Y tengo que buscar dónde está su forma verdadera A ver si desde aquí podemos verlo un poco Va a estar ahí abajo la forma verdadera, ¿verdad? Si intento correr un poco Es que si me tiro por aquí Puedo probar a ver si me tiro y muero No tengo asco a usada Por lo cual, si muero no pasaría gran cosa Voy a comprobarlo, ¿vale? Eh... no te haces daño por caída en ningún momento en este DLC ¿En serio? Bueno, pues vamos a correr como no hemos corrido nunca ¡Oh! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Los pranksters, chaval! Que me revientan, me revientan No sé por qué me he tomado dos, me he puesto nervioso Asqueroso ello Traje piromántico del desierto ¡Buf! Porque tú quieras, hombre Trozo de titanita por aquí ya también ¿Sabes qué ponía aquí? Atacar de un solo golpe delante Eh... aquí El ángel está ahí delante, ¿verdad? El ángel de la muerte este Tiene que haber... Es que no sé dónde está su cuerpo, sinceramente ¡Hostia! Se ha enfadado Atacar de un solo golpe delante Eh... ¿Puede estar aquí dentro el... El cuerpo? Es que no entiendo... ¿Cuál es el motivo de esta casita aquí? Es que estoy intentando ver si hay algo dentro Pero parece que no ¿Cómo paso yo hacia acá? La voy a ponerme por aquí Me voy a empezar a tirar su mierda ¿Vuela o qué? Vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí ¡Es correr! Es que es correr, y yo Es simplemente correr... Eh, sí, hombre Ah, vale, que hay un señor aquí Es maravilloso el... Ah, muy bien Cuidado a través de las paredes Porque... Porque es súper guay Este... Quiero coger esto Vale, voy a ponerme el Asqua Porque me voy a tirar pronto Y o tú se te va a monton la olla, amigo Disparas por donde no debes disparar, pero bueno Tiene que estar en algún lado Hostia puta Asqua extravecida No te me pongas delante Sí, hombre Y me caen por todos lados ya Lo que me faltaba Que es este rayo de luz gigante que hay aquí Y yo me estoy poniendo muy nervioso Ah, que te meten maldición Muy bien También, ¿por qué no? ¿Algo más? ¿Has decidido a ver si me quieren meter alguna mierda más? No puedo pasar por ahí Creo que es el juego más maravilloso Al que he jugado nunca en mi vida No tengo estamina Madre mía Pero qué cojones Y yo... Hostia, me está metiendo maldición La putísima madre que lo parió Y yo que te meten maldición Y yo... Son 12.000 almas Tampoco me ha molestado mucho Me ha molestado más el Asqua que las almas, sinceramente Pues... Señor ¿Qué hacemos? Tiene que haber una forma de hacer algo, ¿no? O sea... Es que no sé Voy a subir otra vez aquí A ver si consigo ver mejor Pero... Me tiene un poco... Mosquiadete el... El angelote ese Aquí hay honguitos de estos Ah, pero estos los maté, ¿verdad? En su momento Estos son los que había... Sí, había 200 aquí Eh... Me tiene un poco mosquiadete usted, señor Si yo correr, corro ¿Pero para dónde? Hostia, me caigo Yo empiezo a correr Doy la vuelta por ahí Bajo por el pantano ¿Cómo hago? Claro, porque por ahí he bajado para allá Es que no me queda otra, ¿no? El pavo parece en algún lugar Pero el problema es que yo no sé Donde está la mierda del... Es que estará por ahí A tomar por culo Pues nada, vamos a correr Es que no te haces daño Al caer en la ceniza Muy raro todo Pero bueno, a correr, venga No me toques las narices La, la, la La, 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 la Voy a morir Y así es como el espíritu se murió Nada, es que te tienes que esconder sí o sí, ¿eh? Te tienes que esconder sí o sí Tienes que pararlo Porque si no empieza a disparar muy rápido O sea, empieza a coger el bufo Es que no sé ¿Qué es eso que hay ahí? Un mensaje Pero no sé si es especial o qué Pues aquí no somos El tío este va a dar una... Por culo Ostras, tú Pues nada, vamos a ir corriendo sin más Vamos a ir a meterse detrás de la... Casa, pero... Oye, aquí no se puede subir A los del árbol Ah, que le zulzan ellos A correr A correr, a correr, a correr 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 Pero que si te quedas mucho rato dentro Te mete el rayaco de luz Y te vas a la mierda, ¿verdad? ¿Dónde está? Es que no sé dónde estar ahora mismo, ¿vale? Ese es mi problema Hostia, buena esa Gracias, compañero Muere Vale, vamos ahí un poquito Más ligerito Ahora mismo no sé dónde está Pero me conviene correr De él Es horrible Porque claro, luego... Pues sí, tú me vas... Tú te vas a dar por culo, pichejo Nada, me alimitará a correr Y ya está, ¿eh? Bueno Ojalá fuese tan fácil Es más fácil de decir Qué de hacer Veneno Sí, venga, claro Es que, tío Tiene que estar en alguna parte Hostia, mira lo que venía por ahí atrás Gordon, no Ahí está Creo que lo he visto Es que... El problema es eso El problema es encontrarlo Si no lo encuentras Te vas a la mierda Señor Déjenme pasar, por favor Vamos a ir un poquito Tranquilos Vamos a meternos en la casa aquella Lo primero Luego... Vamos a ver la ruta que hacemos Ya está saliendo Lo estoy viendo aquí salir Vamos a meternos en la casetita esta Lo primero Paso uno Paso dos Damos la vuelta por aquí El ángel de la muerte Se encarga de matar a todos Yo doy la vuelta por aquí Sí, hombre Claro, claro, claro Mete más, mete más Mete más Dispara más Dispara más Dispara más ¿Por qué no disparan más? Venga Venga ¿Por qué pego patadas? Muere ya ello Uff Nerviosismo, ¿eh? De estas cosas Venga, sí Te vas a tomar por culo tú ¿Para dónde tengo que ir? Yo voy a ir para acá No sé si para acá debo ir O no Es que lo que hay son un montón de objetos Es que si no me mete veneno Y ya está Pero yo qué sé Uy, un respiro Se relajó A correr Si le vas a meter maldición A tu madre Y yo Vale Hay un prankster ahí Como si no hubiese visto ¿Sabes? Anillo de fuego Favor más 3 Vale Sigo sin saber Dónde está El El ángel El cuerpo del ángel El pavo sigue disparándome Pero yo no sé nada A lo mejor estaba antes Y me lo he saltado No sé, tío No sé Pero quiero ver el anillo De favor más 3 Tal cual Te hago un anillo de forma Más 3 aquí Anillo de espada de Lloyd Realmente el bueno No me lo voy a mirar Pero creo que realmente No me voy a venir tampoco También O sea, el anillo de favor Estaba muy roto En Dark Souls 1 Pero en Dark Souls 3 No se nota tanto A lo mejor para PvP No está nada mal Pero por ahora A ver si, si Tú dispara, tú dispara Tú dispara A correr 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 Mata a los señores Siempre Bueno, ese Ese muy muerto No estaba Este muerto Está muy vivo Señor Señoría Y yo los sonidos De eso me matan Yo no sé por qué Me he tomado todo esto Y me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Déjenme en paz Le metes maldición A tu madre A ello ¿Dónde está, tío? Bueno El que faltaba Para Para completar O sea, es que básicamente Tienes que matar al ángel Para poder explorar la zona Bien, eh Es que es imposible Es imposible Es que empieza a disparar Se vuelve loco ¿Pero qué te pasa, amigo? Pero relájate ¿Cuántas almas habré perdido ya? Yo ya A mí se me ha olvidado ya Cuántas almas he perdido Pero si es que yo Ni siquiera estoy matando A los bichos Yo he cogido los ítems Y he perdido Pues habré perdido 15.000 almas en total Con los bichitos Que están muriendo solos Pero es que ni siquiera Estoy usando las cuas Porque no vale la pena Pero esta parte De sairolador From Software O sea ¿Por qué ellos? ¿Por qué From Software? ¿Por qué? Básicamente no te puedes Quedar metido dentro De un sitio Mucho tiempo Porque es que te crujen Uuuu Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Es que eso Eso no es normal Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces señor? Todo un vídeo Muriendo contra el mismo bicho La 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 Y así fue Como The Pixel Se volvió loquísimo No me acaba volviendo loco ¿Alguna pista? ¿Me puede dar algún señor De los de? Esperate Un segundito Quiero Quiero poder leer este mensaje Eso es un tonto Que lo he dejado ahí En plan Mira que chulo soy Y no se puede ni leer ¿Y al árbol este Se puede subir? Probablemente sí Pero ahora mismo No se me ocurre cómo Por aquí No Mala idea Mala idea Mala idea Vale Descansar un momentito No eches tu luz de mierda Por aquí Que da una vuelta Un poco rara Tío Entrar aquí Es la muerte Ala Uno menos Nos curamos Y proseguimos Pero el problema Es que no sé Hacia dónde Supongo que me traer En la casita esta Pero meterme en la casita esta Tampoco es muy buena idea ¿Sabes qué más? El bicho es rápido De cojones ¿Eh? La luz la hace él ¿No? Estoy intentando pensar A ver A ver qué hago Lo tengo aquí encima No sé Voy a dar vuelta Alrededor de Nada, nada, nada Por aquí Es que no se me ocurre De ninguna manera Ningún sitio al que ir Estoy ahora mismo Muy en la mierda Voy a correr hacia allí Otra vez Pero es que al final Es lo mismo Es decir ¿Puedo intentar? Sí Bueno Voy a meter a algún sitio Es que él es demasiado rápido Tío Ups Problems Hostia Venga Claro Claro Media vida Media vida De estos bichos Voy a pasar un poco A ver Simplemente estoy corriendo Del ángel Pero Si os digo Que no se me ocurre En ningún sitio Mejor me creéis Eh Hola No sé Titanita Eh Tú Eres Eres un poco Subnormal ¿No, amigo? Uy Perdonadme A correr Siguiente objetivo No lo sé Aquella casetilla de ahí A correr ¡A vamos, 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 vamos! Tengo que llegar a esta zona Tío Pero es que es imposible llegar Oh ¿No hay alguna manera? Algo que yo no estoy viendo Algo que no se me está ocurriendo Porque es La muerte A pellizcos, tío Bueno, por lo menos He cogido una losa titanita De gratis La losa titanita Son la clave Sigo Sigo sin saber Cómo coger ese ítem Aunque no creo que sea Nada importante realmente Tiene que tener algo que ver De dónde está saliendo Con Es que a lo mejor sí Y estoy haciendo el subnormal Un rato ¿Quién sabe? O sea, es que Como está haciendo el tonto Yo verás Es que quiero ir a aquella casa Pero es imposible Es imposible Llegar a aquel sitio Ahí hay una señal Como marcada O algo Hay un mensaje Es que no sé Eso lo juro A ver, puedo intentar pegarle al ángel Pero no es lo más adecuado Vamos a dar otra vuelta por aquí Vamos a mirar por aquí un poquito A ver qué hay alrededor A ver si me estoy perdiendo algo Otra vez Eh, sí, señores En un segundo estoy con vosotros Ahí dentro no está el ángel Eso es seguro Muy bien Bueno Por lo menos puedo correr un poco La, 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 la Aquí Ah, está matando a los bichos Porque sí, eh Está atacando un poco a todo Ven aquí Vale, ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Uh Hostia, no, pero por ahí no Quiero que dé la vuelta Me está como buscando, ¿no? Quiero que dé un poco la vuelta Para ver si se va a poder liar Eh ¿Qué está haciendo? Está como En estado vigilante Dios, los ángeles son lo peor del juego De verdad Ángeles de la muerte esto Muévete un poco, tío Nada Bueno, nada Vamos a ir nosotros a hacer nuestra carrera La, 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 la Oh, oh Bajada Bajada Déjame en paz Que está aquí abajo, ¿verdad? No me digas más Eh, bueno Yo no sé si estará aquí abajo Pero, desde luego Ahí nunca viene un ítem Pero tengo que matar al ángel Si no es imposible Eh Ya hemos visto que aquí abajo No está el señor Que sigue No estará en la casa esa, ¿no? Es que no me sorprendería en absoluto Que estuviese en la casita esa Hubiese llegado, ¿eh? Hubiese llegado Ya sabemos como más o menos Pararlo un poco Pero Me imagino todos los comentarios La gente flameando Pero, tío, ¿cómo eres tan malo? Yo, pues, la verdad No lo sé Si hubiese más vigor También podría correr un poco más Estoy por ponerme en pelotas Para correr como un cerdo Tú dispara, tú dispara Mata a los bichos Ahora date la vuelta Para seguirme a mí Espérate, el otro se va corriendo Al otro nunca lo pillan, ¿verdad? Hace su sonido de mierda Y se pone ahí arriba Y ahora yo me pongo aquí Y lo miro un poquito Ahora es el momento De yo ponerme a correr En cuanto se pone así Un poco atontado Está como vigilante En ese estado, ¿vale? Entonces es el momento De yo ir para allá Es que no creo que haya nada Pero ahí sí, sí Hostia, puta Es que se te va Se te va, se te va Bueno, por lo menos He conseguido el trozo de titanita Aquí no hay nada Eso sí No lo esperaba Era esperado Y me morí ¡Oh! Espérate, espérate Había caído en el tronco Pero creo que se resbala En fin, ya sabemos Que el camino no es por ahí Era bastante obvio en principio Pero tenía que probarlo, ¿vale? ¡Oh! La madre que me parió Por cierto ¿Llevo la llama de piromancia Del DLC? No, ¿verdad? No El DLC no me acuerdo Porque tenía algo Tenía algo Que te permitía Como cambiar Muertes de estas Por... No me acuerdo, la verdad Si... Si os sois sinceritos Ahora mismo que hacía Pero... Estamos a esperar A que mate al señor aquel Y que se quede un poco a lo tonto Ahora se vuelve tonto Y ya puedo entrar yo Sin que me moleste demasiado Ponte... Relájate 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 Aquí no dispare Aquí no venga ¿Me ha visto? No, no lo parece Vamos a entrar rápido a la casa Sí, sí Lo que tú digas Vale, ¿y ahora qué? Para la izquierda Corriendo Supongo, ¿no? Ahora Relájense Dios, ¿qué dices? Es imposible llegar Es que es imposible, tío De verdad Que no sé yo Si es que me estoy volviendo Loco, ¿qué? Ah, mira Ahí me podría haber escondido Detrás Detrás Pero es que Envenenarte Tienes que envenenar Pero eso Eso es lo que menos me molesta O sea, el veneno Quita muy poco Pero es que me está ralentizando El pantano Vamos a hacer un Super run otra vez No sé La verdad es que Hacía tiempo Que no me sentía tan perdido En la saga Souls Esto se lo han pensado Muy bien esta mierda Pero Para que luego esté al lado ¿Sabes? En plan Me lo estoy comiendo Porque sí Pero en realidad Podría esquivarlo perfectamente A ver Disparar a los bichos La cosa es esa Es que, claro Se ponía siempre a disparar a los bichos Y por eso se ponía Como más nervioso Pero ahora yo acuerdo Vale, no Se ha puesto a disparar demasiado pronto Pero no me debería dar Me ha dado La cosa era no darle tiempo A tal Pero bueno La cosa era no darle mucho tiempo A que se prepare Es que lo tengo delante Ese es el problema Ha empezado Hostia Me ha dado tiempo Me ha dado Me ha dado como un pequeño Oh, 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 oh Imposible ¡Imposible! Igualmente Tengo que subir el árbol ¿Verdad? Es que no hay otra Ah, pero ahora mismo Estoy como un poco Ahora mismo estoy como Un poco tranquilo ¿Querda? Vale, hay un señor gordo Ahí que me da igual Exactamente Tiene pinta que este árbol Se puede romper en algún momento El problema no es El problema es este señor De aquí A ver Si le pego ¿Cómo le hago de daño? No poco, sinceramente Pero Bueno Es un poco putero él La cosa es Entonces en teoría Debería poder romper esto ¿Verdad? ¿Qué? Parecería que sí A primera vista Pero no Ahora necesito subir Por ese árbol La pregunta ahora es ¿Cómo? Es que no me quiero tirar Si os soy sincero Si me tiro El pavo ese está ahí esperando ¿Vale? Si me tiro Es muerte Instantánea Puedo ir matando Al tonto este Poco a poco Sin caerme A ser posible Por favor Y ahora No me quiero jugar No me la quiero jugar A tirarme Podría hacerlo Pero no me parece Lo más adecuado Para hacer Vamos a ver Que tiene el tonto este Vamos a relajarnos Un poquito Y mirar esta zona Espada un curvo De lo que sea Me parece genial Espada un curvo Para ti Aquí nos relajamos Un poco Pero es que Cuando salga Voy a morir otra vez Tengo que subir Por el árbol Entonces Me refiero O subo por el árbol Es que no hay otra Pero que ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me lo explicáis? ¿Me lo explicáis? ¿Me lo quiere explicar Alguien? ¿Cómo? Si en cuanto hubiese A la vuelta al molino Ya estaría seguro Pero es que No puedo ¿Qué rato lo voy a dejar Por aquí? Porque me estoy Frustrando un montón Y no quiero frustrarme Y Averiguaré la manera De hacerlo Averiguaré porque Vamos a darle un último Intento para ver si lo encuentro Pero Un último ultimísimo Que luego estos últimos Suelen ser los que salen Pero Hacía tiempo Que no me frustraba Tantísimo en Dark Souls Y no es mi idea La verdad A ver No debería darme Ni muchísimo menos Pero También No he mirado Para allá Para la izquierda Para allá Para la izquierda Solo hay muerte Y desesperación Vamos a esperar Que Vamos a esperar Que se relaje Un momentito Viene para acá Se me relaja Me relajas Se pone en forma de Madre mía Que santo soy Espérate Las manitas para arriba Gracias Creo que eso es lo mejor Que puedes hacer Porque te da tiempo Es como que no está preparado Pero vaya Es un patrón básico Vale Ahora tengo que correr ¿Para dónde, tío? Para esconderme aquí Básicamente Sí, pero es que ahora Mete su luz solar De mierda aquí Coño, ¿y este? Espérate Un segundito Que quita la luz solar De aquí dentro Hace su sonido De mierda Y yo ahora tengo que Intentar subir a ese árbol Sea como sea No le tienes miedo a nada Algo que te pueda tirar Para que me dejes en paz Se está yendo para allá ¿Y si lo intento ahora? It's my moment Espérate Nos vamos a ponernos detrás de Claro, hay que llegar Hasta el fondo del todo Sí, hombre Claro Le vas a dar a tu prima Sí, hombre No te puedes esconder Literalmente en ningún lado De él, ¿eh? Vale, que se relaje un poco Se relaje un poco Porque es que me viene El otro por atrás Y no me mola eso Uy, uy Parece que me ha empezado A saltar este encima Es hora de correr Bueno Pero, tío Pero, tío Estoy, ya estoy, tío Ya estoy Ya estoy No me digas Dime que no, ello Dime que no está esto ya ¿Y esta espada? Entonces, titanita Necesito ya algo Algo para Aunque sea Y yo Que esa ¿Quién es esa persona? Espérate que se han puesto nerviosos Eso Eso es malo, ¿verdad? Oh, no No, la maldición, tío No me he dado cuenta Me he quedado parado Lo hago, vale Pero ya sé cómo hacerlo Lo voy a hacer Ya sé cómo hacerlo, tío Es que no me he dado cuenta Me he quedado parado encima De la luz, tío Estaba como ya muy seguro De que estaba a salvo Y no estaba a salvo Pero Pero ya puedo hacerlo Creo ya Estoy bastante seguro De mí mismo ahora mismo, ¿eh? El momento que bajas Del tronco estás Vale, este sale ya A lo suyo Me sé, me sé el camino Me sé el camino Ha sido prueba y error Básicamente todo el rato Pero Horribilísimo Los ángeles de la muerte Muy mortal, tío Vamos a esperar a que se relaje un poco Vamos a irnos para atrás Porque para acá para atrás Es como se relaja Vale Que tira muchísimas plumas, tío Como la primera ronda es muy suave Y te da más tiempo a escapar Pero la siguiente es muy, muy cerda Cruza los brazos Está buscando Cruza los brazos Vale, me ha dado tiempo Ahora ya me da igual Que se ponga nervioso Venga Que te zulfa Vamos a entrar a la casucha aquella Pero primero vamos a saltarle El tonto que está encima Uno menos Y ahora corriendo, corriendo, corriendo Corriendo, corriendo a la casa Va a meter la luz ahora aquí Un segundito Ahí está la luz Ahora básicamente hay que esperar un poco ¿No? Que se relaje Y cuando se relaje Corro y me pongo detrás del tronco aquel A ver si lo puedo ver bien desde aquí Se ha puesto como a buscarme ya, ¿no? Levanta los brazos Levanta los bracitos Sí, sí, sí Vete para allá Vete para allá Vete para allá Vete, vete, vete Vete Sigue yendo para allá Tiene un puto detector Y es un puto detector de movimiento Que tiene el pavo ese No quiero melenas tampoco Sí, hombre Venga A meterle maldición a tu madre Ahora se ha levantado el tonto aquel ya A ver, no me la suda, ¿eh? El menor es lo que menos me importa ahora mismo Para que se relaje un poquito también Que no se me tire el tonto este encima ¡Dios, qué dices! No tiene ni un pelo de tonto el angelito tampoco, ¿eh? Ah, pero el hecho de que dé la vuelta Y ahora Al haber dado la vuelta Al árbol Me lo pone muchísimo más fácil para mí Para... ¡Uf, uf, uf! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Muchísimo más fácil, tío Pues nada Vamos a... Encargarnos primero de los bichitos estos Bien el primero Que no es nada difícil de matar Vamos a no comernos la luz Por favor Me voy a tirar el Asqua ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Me no te pongo a tirar el Asqua! Casi me muero Y morí Y morí, ¿verdad? Y morí, casi No, 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 no Pero, tío, pero, tío Es que me cago en la madre Lo parió Es que es muy tonto, ¿eh? Es que como se ponga a tirar piromancia Donde no debe Se muere inmediatamente A mí que me des a tía Me da igual, sinceramente Pero me va a matar, ¿verdad? ¡Hostia! Tiene la piromancia el caos Que muero con el veneno ¡Me muero con el veneno! No sé qué asign maná Me muero, me muero Es que no me quiero morir aquí Me daría muchísimo coraje, sinceramente Vamos a esperar a que me tire ya una ¡Me ha matado, tú! ¡Wow! Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Sinceramente La madre de los parió, chaval Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente vídeo Veo a ver si lo consigo Me lo estoy poniendo muy nervioso Esto no es para nada fácil Yo también he cambiado de arma Me parece Pero bueno Miraré si tengo que cambiarme la will O algo Y por mi parte Está todo dicho por este vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Deathpixel! ¡Cierro!